El Diplomado es una propuesta que se armó desde el IPE y el PNUD en conjunto con el Ministerio a partir de un interés específico que es cómo ampliar la formación en torno a la formación integral, valga la redundancia. En ese sentido, el Diplomado tomó tres ejes temáticos fundamentales. Uno, el de formación integral, vinculado con la resolución de conflictos y el diálogo social. Cuestiones que se integran muy bien a lo largo de todo ese recorrido y que supuso no solamente una apropiación conceptual por parte de los funcionarios que asistieron, por cierto, con un trabajo muy comprometido de parte de ellos, sino también al mismo tiempo que se iban presentando estos encuadres conceptuales diversos que provenían incluso de otros países latinoamericanos, de otros países que no son Latinoamérica, de Colombia. Se sumaron experiencias educativas colombianas sumamente interesantes para integrar la voz de protagonistas de la formación integral en el país que resultaron muy novedosas para estas personas que participaron. Junto con todo ello, se trabajó la apropiación de estos contenidos a partir de preguntas muy puntuales que tenían en su práctica profesional. Entonces, esto fue dando como resultado una indagación del contexto para responder a estas preguntas que tenían para poder hacer propuestas y recomendaciones específicas en torno a estos ejes.